¿Qué se le puede decir desde el Gobierno Nacional después de haberse hecho pública esta fotografía en esta audiencia en la cual participó el gobernador Luis Fernando Camacho? Buenas noches, viceministro. Junior, gracias por el espacio, un saludo. Junior, seguramente las instancias legales del Ministerio Público, como también la defensa del gobernador, harán las representaciones correspondientes. Recién estoy viendo las imágenes y, bueno, seguramente cada uno, ya sea el Ministerio Público o la defensa de Camacho, harán las acciones correspondientes, ¿no? Sin embargo, viceministro, se brindan todas las garantías necesarias. Esta régimen penitenciario que depende del Ministerio de Gobierno, no solo en este caso, sino en todos los casos, se da las garantías, las condiciones para que un privado de libertad vaya a poder cumplir una detención preventiva. Se lo ve a don Luis Fernando Camacho, que ha bajado de peso y está un poco demacrado, digamos. Mira, está claro que en su rol de régimen penitenciario tiene que respetar todas las garantías constitucionales y todo lo que implica también lo que es en esta oportunidad la restricción que tiene. Entonces, estamos seguros que se va a respetar y siempre vamos a resguardar como gobierno, siempre nos interesa que exista la mayor justicia posible. Pero en este caso, el régimen penitenciario, estamos seguros que va a velar justamente por el cumplimiento de toda la normativa que permite darle lo que corresponda a una persona que hoy está privada de libertad. ¿Cómo se recibe esta última pregunta para aprovechar su presencia? Tenemos que hablar otro tema, pero aprovechando su presencia y la coyuntura, viceministro. El asesor de la gobernación dice, por ejemplo, que el gobernador necesita estudios especializados, que no se le permite salir de la cárcel de Chonchocoro. Dijo también que padece de una enfermedad que es bastante grave, pero además señala que no se ha actuado de acuerdo a lo que se ha requerido. ¿Qué se le puede decir o cómo ve el gobierno nacional esta postura que asume la gobernación de Santa Cruz? En el último tiempo, Junior, el equipo de defensa, asesores que tiene el gobernador Camacho, se han preocupado más de estar en los medios de comunicación que de hacer los temas administrativos. Y te doy un último ejemplo, Junior, que ha sido para el Consejo Nacional de Autonomía. Salieron a decir que el gobernador Camacho iba a estar presente, pero ni siquiera hicieron llegar la resolución o los documentos que se tenían que hacer llegar al régimen penitenciario para que se permita que él pueda estar en el Consejo Nacional de Autonomía. Entonces, en los últimos tiempos se ha podido evidenciar que los asesores y el equipo de abogados están buscando más un protagonismo mediático que dar seguramente resultados a su descendido. Gracias, viceministro, por permitirnos abordar este tema. Vamos a hablar ahora del tema que nos ocupa y es el tema que ha provocado esta invitación para que nos pueda acompañar y tiene que ver con el programa Bolivia Cambia Evocumple.